Escucha el comentario de Guillermo Moreno en la Super 7. El pasado domingo 25 estuve en la provincia de San José de Ocoa, principalmente en el municipio de Rancho Arriba. Pude palpar una vez más el maravilloso paisaje empinado, verde y fresco que caracteriza a esta provincia, que por cierto, es la única que se encuentra enclavada por completo en la cordillera central. Compartí con muchos ocoeños y pude sentir la vigencia que mantiene el recuerdo del Padre King, ejemplo de compromiso social y servicio a los demás. Como es sabido, por su altura y su clima, San José de Ocoa es la provincia con la mayor producción agrícola en ambientes controlados o invernaderos. Se estima que en la actualidad los invernaderos en esta provincia ocupan más de 3 millones de metros cúbicos. Escuché a productores agrícolas narrar los graves problemas que enfrentan y pude constatar con mis propios ojos la gravedad de la situación. Lo primero es que de parte del Ministerio de Agricultura no hay la necesaria orientación ni la planificación con los productores y las necesidades del mercado. El Estado, a pesar de la existencia del INESPRE, en los casos de sobreproducción no les garantiza un precio de sustentación a estos productores agrícolas que por lo menos les permita recuperar la inversión. Estas circunstancias hacen que los productores sean víctimas de intermediarios especuladores que venden al doble o más del precio que le pagan al productor. La acción de estos intermediarios especuladores perjudica al productor, que debe vender a muy bajo precio, y al mismo tiempo perjudica al consumidor, quien tiene que pagar a muy alto precio. En Rancho Arriba fui testigo del estado intransitable de un largo tramo de la carretera y del estado en que se encuentran los caminos carreteros entre los invernaderos. Pero fui testigo también de cosechas de ajíes y de tomates perdidas. Recordemos que esta misma situación se repite también en Vallejuelo y en Constanza con la cebolla, la zanahoria y otros rubros agrícolas. La verdad es que resulta doloroso ver tantos productos agrícolas perderse en un país donde tanta gente pasa hambre y está subalimentada. Como sabemos, por más de un año hemos estado padeciendo las consecuencias de la pandemia del COVID que ha paralizado muchos sectores productivos y generado desempleo y la subida de los productos de primera necesidad. Los productores agrícolas de San José de Ocoa y de todo el país requieren del apoyo del estado con políticas públicas para acceder al crédito formal sin interés o a un interés muy bajo. Requieren de precios de sustentación a sus productos. Requieren que se detengan las importaciones que deprimen los precios, así como la intermediación especulativa. Requieren los productores agrícolas que se les garantice el agua, el arreglo de las carreteras y de los caminos de acceso a la producción. En fin, el sector agropecuario requiere de políticas públicas sostenidas que conviertan a la producción agropecuaria en una verdadera prioridad nacional. No olvidemos que el sector agropecuario dominicano es el que más contribuye con la alimentación de la población, evitando el hambre y la desnutrición. Pero además, siempre tengamos presente que sin producción no hay nación. Ha sido el comentario de Guillermo Moreno en La Super 7.